El Club Democrático no podía estar ajeno a este evento y la Comisión Directiva decidió que se le trajera un pequeño presente para que queden en la inauguración de la sede y que esté presente la Comisión Directiva Democrático y todos sus otros. Yo quiero agradecer en forma muy especial al Club Democrático porque días que no teníamos donde reunirnos es como se abrió las puertas para reunirnos, para hacer comida, para hacer el alimento para los jugadores, para las concentraciones. Entonces quiero hoy reconocer que esa hermandad que hemos logrado con el Club Democrático y con la masa social seguramente se seguirá fortaleciendo y también así como la casa de ellos fue nuestra casa hoy también para el Club Democrático como para todo el pueblo que estaba a ser su casa.